Coroma, gloria al nombre del señor, nuestra hermana Daisy se vaya preparando con, digo yo este es el programa, con la lectura de la palabra, los profetas de Baal fueron al monte Carmelo, los profetas de Baal, fíjense hermano para usted poder apreciar y gozarse en este coro, usted tiene que leer la biblia y suceder y pensar que fue lo que pasó en Carmelo, los profetas de Baal son bien zafados, ellos dijeron, tú quieres ir al monte Carmelo, me vamos al monte Carmelo, no sabían ellos que Elías lo estaba invitando a su territorio, que él está vivo, lo estaba invitando al monte, porque Elías no era del montón, Elías era del monte, que él está vivo, Elías sabía provocar a Dios en el monte, que él está vivo, hay gente que no puede, no se atreve que se pelea, porque no se atreve que se pelea, porque no se ven al monte, que él está vivo, los profetas de Baal fueron al monte Carmelo, los profetas de Baal fueron al monte Carmelo, porque ellos querían probar quién era el Dios verdadero, ellos querían probar quién era el Dios verdadero, Clamaron al Jehová y Baal no contestó, clamaron al Jehová, pero Baal no contestó Y cuando Elías clamó a Jehová, aquel fuego descendió, cuando Elías clamó a Jehová, aquel fuego descendió Y levantemos nuestras manos, todos a Jehová la vemos, para que baje el poder de Espíritu Santo y Fuego Para que baje el poder de Espíritu Santo y Fuego Clamaban todos unidos los profetas de Baal, clamaban todos unidos los profetas de Baal Pero por más que clamaron Baal no pudo contestar Pero por más que clamaron su Dios no pudo contestar Pero entonces vino Elías y a Jehová su Dios clamó Pero entonces vino Elías y a Jehová su Dios clamó Pero entonces vino Elías y a Jehová su Dios clamó Pero entonces vino Elías y a Jehová su Dios clamó Y Jehová el Dios mandadero con fuego le respondió Le levantemos nuestras manos, todos a Jehová la vemos, para que baje el poder de Espíritu Santo y Fuego Para que baje el poder de Espíritu Santo y Fuego Para que baje el poder de Espíritu Santo y Fuego Para que baje el poder de Espíritu Santo y Fuego Los profetas de Baal fueron al Monte Carmelo Los profetas de Baal fueron al Monte Carmelo Porque ellos querían probar quién era el Dios verdadero Porque ellos querían probar quién era el Dios verdadero Clamaron a Jehová Clamaron a Jehová Clamaron a Jehová Clamaron a Jehová Y Jehová el Dios verdadero con fuego respondió Jehová el Dios verdadero con fuego le respondió Le levantemos nuestras manos, todos a Jehová la vemos, para que baje el poder de Espíritu Santo y Fuego Para que baje el poder de Espíritu Santo y Fuego Poder, 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 para que baje el poder, 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 para que baje el poder, 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 para que baje el poder, 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 para que baje el poder, 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 Todos unidos los profetas de Baal Clamaban todos unidos los profetas de Baal Pero por más que clamaron, Baal no pudo contestar Pero por más que clamaron, él no pudo contestar Pero entonces vino Elías y a Jehová su Dios clamó Pero entonces vino Elías y a Jehová su Dios clamó Y Jehová el Dios verdadero con fuego le respondió Y Jehová el Dios verdadero con fuego le respondió Levantemos nuestras manos Levantemos nuestras manos Todos a Jehová la vemos Para que baje el poder de Espíritu Santo y fuego Para que baje el poder Para que baje el poder Para que baje el poder de Espíritu Santo y fuego Para que baje el poder de Espíritu Santo y fuego Es maravilloso el Dios Estuvieron todo el día Todo el día Todo el día Yo me imagino Elías Él se sentó y dijo Clamén más duro Que a lo mejor está durmiendo Alábalo que él está vivo Y yo me imagino Mira Sábado que le hizo Elías Le hizo un bullying Alábalo Que él está vivo Vale que a lo mejor está durmiendo A lo mejor se fue de vacaciones A su nombre damos gloria La Biblia dice Que se sangriaban las manos De modo que chorriaba la sangre Provocando a su Dios Pero su Dios Mi Dios Le dijo a su Dios De aquí tú no te levantas Alábalo que él está vivo A su nombre damos gloria Y cuando Elías dijo Ah Ya se cansaron Ahora me toca a mí Pero hizo un paso Que muchos de nosotros Tenemos que hacer Y es restaurar el altar Por eso hay mucha gente Que dice que aclaman Al Dios verdadero No le baja el fuego Porque su altar Está arruinado Se nos fue el gozo Hay que restaurar Mira lo que hizo Hay que restaurar El altar Y tú sabes Que él buscó Doce piedras Y tú sabes Que significa Las doce piedras Cada una Significaba Cada una De las tribus De Israel Su nombre Damos gloria El reino Dividido Él Simbólicamente Lo unió En doce piedras Alábalo que él está vivo Usted quiere Que el fuego baje Lo primero que usted Y yo tenemos que hacer Es buscar Unirnos Y después Gloria al nombre Del señor Restaurar El altar Y usted no va a tener Que hacer mucha fuerza Porque ellos gritaban Y gritaban Y gritaban Y nada sucedió En Carmelo Más cuando Elías Más cuando Elías Restauró El altar Que buscó Las doce piedras Lo único que hizo Fue Respóndeme Respóndeme Para que este Jehová Para que sepa Este pueblo Que hay un Dios En Israel Alábalo que él está vivo Y sabe lo que pasó Allí cayó Un fuego A su nombre Damos gloria Que los profetas De Baal Los profetas De acera Y aún acá Tuvieron que salir Corriendo Porque lo que pasó Allí Fue la chequina De Jehová La gloria De Jehová Aquel lugar Se hizo un pequeño Cielo Gloria al nombre Del señor Ese lugar Este lugar Se también Se vuelve Un pequeño fuego Un pequeño cielo Cuando el pueblo Sabe darle Una alabanza A Jehová genuina Alábalo Que él está vivo La gloria La gloria La gloria La gloria La gloria ¡Gracias!